¿Qué Vico? ¿Estás esperando tu turno? Vas a pasar también por aquí ¿No te quiere mojar la patita? Jejejeje Pinche Vico Ya me voy a ver si pasa por aquí Creo que si va a pasar por aquí No se quiere mojar la patita Jajaja No camotes Hasta se arrodilló Para pasar ahí ¿No te quiere mojar la patita? Aquí voy yo también Jejeje Piquín No se quiere mojar la patita El viejo Y pues ni yo Ni yo, a ver si Ay No le rebase el agua Ay 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 No se quiere mojar la patita Pero tiene que mojar el viejo Jejejeje No que no No que no El problema es que me vas a mojar también a mi Si haces marea Piquito No te quiere mojar la patita el viejo Te se tuvo que mojar la patita Chequenlo Chequenlo Chequenlo, chequenlo Va chivio el viejo Jejeje Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Chao Piquito Gracias por ver el video